Tiene la palabra la señora diputada Paula Mariana Oliveto. Gracias, señor Presidente. En los últimos días, incluso hoy, he escuchado a varios diputados en momentos donde el Poder Ejecutivo remitió este proyecto hablar de oportunismo. Como si esa palabra, de alguna manera, nos quitara la responsabilidad histórica de no haber hecho nada durante todos estos años. La verdad que antes de hablar de oportunismo y mirando en positivo, quiero hablar de oportunidad. Parece ser que un hecho deportivo internacional que nos expuso a los ojos del mundo, nos dio la oportunidad a los dirigentes políticos para que usáramos este Parlamento y empezáramos a legislar sobre algo que la sociedad nos reclama. Porque si hay algo en que tenemos todos consenso, es que la Argentina quiere vivir en paz y sin violencia. Y para hacer honor a ese pedido que está en los corazones de los argentinos, la verdad es que quiero hablar desde el deber ser, desde poder llegar a consensos, evitando caer en chicanas innecesarias, o poder recordarle a algunos que fue de su historia en los últimos años. Señor Presidente, al oportunismo se le antepone la coherencia. Y yo quiero esta tarde hablar de la coherencia de la coalición cívica, que más allá de ser oficialismo u oposición, siempre ha denunciado cómo la connivencia de la política, la justicia, los intereses económicos con los clubes y las barras de fútbol, terminan haciéndole mal a todos y a cada uno de los argentinos. Por eso, desde ese lugar de coherencia, quiero decirle que si bien entendemos que este proyecto es un avance, el proyecto tuvo que ser modificado en muchos aspectos, porque tenía inconsistencias, lagunas y contradicciones que hizo que muchos diputados oficialistas y de la oposición tuviéramos que trabajar muchas horas para poder dar al texto la posibilidad de que pueda ser aplicado. Y en eso quiero reconocer a la Presidenta de la Comisión, la diputada Gabriela Burgos. Lo mismo en lo que tiene que ver con las escalas de la pena. El Código Penal tiene que tener una coherencia y esta ley no puede quitar la coherencia que viene teniendo el Código y el proyecto de Código Penal que está trabajando el doctor Mariano Borisky y su equipo, que la verdad esperamos pronto trabajarlo en este Congreso. Y no es que los diputados acá estamos bajando penas, sino que estamos haciendo que esta ley sea armónica con lo que es nuestra legislación penal argentina. Por lo tanto, vamos a proponer que sea incompatible con el ejercicio de la función pública en el sector público nacional ser parte de cualquiera de los órganos de los clubes de fútbol en cualquier instancia, así lo mismo en relación a la CONMEBOL, perdón, a la AFA, la CONMEBOL después será miembro en cuanto a, en que integra la AFA, y esto es a partir de una modificación de la ley de ética pública. Una vez un diputado opositor, presidente de la bancada opositora, dijo que estaba muy orgulloso de su historia, muy orgulloso de lo que fue y muy orgulloso de lo que es. Y la verdad que más allá de que no compartimos mucho, me pareció que era una buena síntesis estar orgulloso en este recinto de lo que somos cada uno de nosotros. Por eso, y usando esas últimas palabras, le quiero decir que estoy orgullosa de lo que fuimos y seguimos siendo, un grupo de hombres y mujeres que hemos denunciado la corrupción estructural en la Argentina, la corrupción política, la corrupción judicial, la corrupción económica. Y saben qué, también estamos profundamente orgullosos de lo que somos, que desde una banca oficialista podemos plantear disidencias, que no somos parte de una escribanía, que podemos acordar con el que piensa distinto, que podemos darle a nuestro gobierno las herramientas para combatir este flagelo y que estamos legislando para la sociedad y para que ésta pueda vivir en paz. Muchas gracias. Muchas gracias.